El tema de la seguridad no es un tema exclusivamente de las escuelas, es un flagelo nacional y provincial, y por supuesto, todo se potencia en Moreno, porque la seguridad es todo, es que un patrullero pueda recorrer las calles que están destruidas, que la gente pueda caminar por calles que están sin iluminar, todo hace a la inseguridad, pero en este último tiempo se están dando algunas cuestiones que alarman un poquito más. Todos los días, todos los días son robados nuestros chicos, nuestros docentes, nuestros auxiliares o nuestros padres cuando van o vienen de la escuela. En esos horarios son donde actúan los ladrones, que en muchos casos son rateros que roban el celular, que roban la mochila, que roban un par de zapatillas, y en otros ya son más bandas organizadas que también se dedican a robar los autos de los docentes, apretar a los docentes cuando salen de cobrar en los bancos. Digo, esto les tendría que llamar la atención un poquito a las autoridades locales. ¿Y lo personal le pasó? ¿Le robaron su camioneta en la escuela? Sí, sí, pero lo mío es una anécdota. Lo mío, lamentablemente, es una anécdota. Digo, ¿por qué? Porque recién se pudo detener al ladrón, prácticamente 7 meses después, por otros hechos que sucedieron. Nosotros sabíamos quién era, lo conocíamos, habíamos hecho denuncia, pero habían robado solamente a un docente. Ahora, bueno, le tocó a un periodista, le tocó a vos, que te robaran en la puerta prácticamente de la escuela. Y ahí la policía tomó otra decisión. Fue lo detuvo y ha detenido a varios más. Yo digo, estos mismos habían robado la semana anterior a la directora y a uno de los docentes de la escuela 73, se habían agarrado a tiros en la puerta de la escuela 51 y del jardín de infantes número 942, habían robado hacía 4 o 5 días a 3 profesores de educación física de la técnica 5. Y también otros hechos. A ver, hubo marchas en el Mariano Moreno. Los chicos del Mariano Moreno, los alumnos del Mariano Moreno, junto con los docentes, junto con los padres, han hecho una marcha pidiendo seguridad. En la media 13 hubo suspensión de clases por el tema de la seguridad. Yo digo, a ver, ¿el intendente dónde está? Digo, no, ¿no se da cuenta que estamos viviendo en un Moreno alejado de la mano de Dios? ¡Gracias!